A Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de saludarte a ti, a todo tu auditorio a nivel nacional y felicidades por este nuevo espacio informativo. Te deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enrique, hace rato estuvo con nosotros Ricardo Anaya, el presidente nacional del PAN, y nos decía que frente a la situación económica que está enfrentando el país, pues hay espacio para hacer más recortes, para hacer un recorte profundo en el presupuesto que 4.8 billones de pesos da para recortar bastante. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Pascal, todos tenemos que sumarnos a una situación de solución, de proponer soluciones concretas a los problemas que estamos enfrentando los mexicanos, y hacerlo de manera constructiva. Ciertamente los partidos políticos, ciertamente el gobierno tiene que apretarse el cinturón. Tenemos que trabajar de manera conjunta con la ciudadanía para resolver esta situación que está enfrentando el país, y por eso en el PRI apoyamos una propuesta muy concreta, que es reducir el número de diputados y senadores plurinominales en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Estamos proponiendo reducir en 100 diputados federales plurinominales el número de diputados que tenemos en el país a nivel federal, y estamos proponiendo reducir en 32 los senadores plurinominales que tenemos en la República. Es una medida concreta para poder reducir la burocracia legislativa y poder hacerle frente con acciones decididas a favor de resolver las problemáticas que tenemos en nuestro país. Exigimos que los otros partidos políticos se pronuncien a favor de esta propuesta, que además ha sido una propuesta que demandan grandes sectores de la ciudadanía. Con propuestas concretas y soluciones directas vamos a atender la demanda ciudadana, y no solo con buenas palabras e intenciones. Enrique, ya han hecho ustedes el cálculo de cuánto se ahorraría, y te pregunto también, ¿esta propuesta de recortar el número de plurinominales también lo propondría el PRI en el caso de los congresos locales? Es exactamente lo que estamos analizando, y por eso a partir del primer día de febrero que inicia el nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, discutiremos ampliamente esta propuesta. Y también estamos analizando la medida a nivel de las legislaturas de los estados donde son unicamerales, a diferencia de a nivel federal donde hay diputados y senadores. Pero la propuesta es muy concreta. Reduzcamos 100 diputados plurinominales en la Cámara de Diputados Federal y 32 senadores plurinominales en el Senado de la República. ¿Ya tienes el cálculo de cuánto...? Ese es el cálculo que estamos haciendo en conciencia, no solo con sueldos y salarios, sino prestaciones y equipo burocrático de apoyo. Ese es exactamente lo que discutiremos a partir del primer día de febrero al iniciarse el periodo ordinario de sesiones. Y convocamos a los partidos políticos a que apoyen esta medida. Oye, ¿por qué hasta ahora se hace esta propuesta? Porque el presidente de la República lo hizo durante su campaña y mucha gente, antes de que el PRI lanzara esta iniciativa, mucha gente decía, ¿qué pasó con aquella propuesta del presidente? ¿Por qué no se ha hecho? Yo te pregunto a ti, ¿por qué hasta ahora, Enrique? Yo creo que ha llegado el momento, Pascal, en enfrentar el reto que tenemos como país, que son retos que nos vienen del exterior, que hay que reconocer que el aumento en los precios del petróleo y de la gasolina a nivel internacional, el incremento en el valor del dólar con respecto al peso mexicano y a otras monedas en el mundo, ha significado una presión adicional a la economía de nuestro país y tenemos en consecuencia que llevar a cabo acciones concretas, distintas, diferentes, para poder resolver esta situación. Una de ellas ha sido la reducción ya en el presupuesto de la Federación de cerca de 190 mil millones de pesos. Es importante recordar que esa decisión se tomó en diciembre y que también se ha tomado la decisión de reducir el gasto superfluo en partidos políticos, el PRI lo está haciendo a nivel estatal y federal, vamos a campañas políticas austeras, limpias y propositivas, precisamente porque estamos reconociendo la situación que estamos enfrentando como país. Por esa razón tenemos que poner las ideas concretas sobre la mesa, discutirlas de manera seria y encontrar nuevas respuestas a los viejos problemas nacionales. ¿No valdría la pena que este tipo de propuestas las discutieran en conjunto con las fuerzas políticas o ese es, digamos, el saque del PRI para que esta discusión llegue a ser un consenso de la clase política sobre la necesidad de reducir gastos? Ese es precisamente el emplazamiento que estamos haciendo, que hicieron ayer los diputados del partido que harán los senadores de la República PRIistas. Estamos convocando a los partidos políticos, a la ciudadanía, que se discuta esta propuesta concreta de reducir 100 diputados plurinominales en la Cámara de Diputados Federal y 32 senadores de la República plurinominales. Precisamente estamos poniendo sobre la mesa una idea concreta, propositiva, que se iniciará su discusión a partir del primero de febrero, que es el día en que se vuelve a reunir el Congreso de la Unión. El PRI está poniendo esto sobre la mesa y convoca a los partidos políticos a que respondan en consecuencia. Oye, Enrique, otra propuesta que discutimos, bueno, conocimos aquí en este espacio, la hablamos con su autor, que es el senador panista Francisco Burques, es de reducir a la mitad el financiamiento público de los partidos. Entonces, ¿esta idea también le interesa al PRI? ¿Piensa que sería una buena idea para ahorrar, para recortar gastos? Ya lo estamos haciendo en los estados de la República, donde no hay procesos electorales. Ha habido múltiples anuncios en ese sentido. En el PRI nacional también anunciamos que no utilizaremos vales de gasolina. Hemos recortado también el gasto superfluo. Nos hemos comprometido con la sociedad, y lo hacemos aquí ante tu auditorio y tu programa, que vamos a tener campañas políticas austeras, limpias, propositivas. Tenemos que predicar con el ejemplo, Pascal, tenemos que reconocer con toda claridad los retos que enfrentamos todos como país. Son retos que nos vienen de condiciones internacionales, pero ante ese contexto, Pascal, necesitamos proponer soluciones al interior del país. Y es precisamente lo que estamos convocando en el PRI en toda la República, y también lo hacemos con esta propuesta de reducir el número de diputados y senadores plurinominales en el Congreso de la Unión. Enrique, hablando de campañas, este año hay tres elecciones de gobernador, una de presidentes municipales. Me gustaría conocer el cálculo que tú estás haciendo, el pronóstico, ¿cuántas va a ganar el PRI en junio próximo? Por supuesto que estamos trabajando mañana, tarde y noche, Pascal, en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila y en Veracruz, para ganar todas las elecciones en las cuales presentaremos candidatas y candidatos. Un partido político tiene que ser realista, tiene que acudir a las elecciones, a la convocatoria con la ciudadanía, con las mejores propuestas. Tiene que acudir con las mejores mujeres y hombres como candidatas y candidatos. Y eso es lo que estamos trabajando todos los PRIistas en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila y en Veracruz. Y así lo seguiremos haciendo. Como bien señalas, ya se han publicado las convocatorias para definir candidatos a gobernador en el Estado de México y en Coahuila, y en Nayarit lo haremos el 27 de enero. Se ha publicado que el 9 de enero hubo una reunión en el Estado de México con los aspirantes a la candidatura del PRI a gobernar esa entidad. Estuviste tú, se dice, estuvo el secretario de Gobernación. Platícanos la versión de esa, tu versión de esa reunión. He leído algunas versiones, efectivamente yo he tenido reuniones con los distintos aspirantes a los cargos de elección popular en el Estado de México, en Nayarit y en Coahuila. Son reuniones que seguiré teniendo con todas las mujeres y hombres que aspiran a ocupar un cargo de representación popular por parte del PRI. Así también como me he reunido con los dirigentes nacionales de los partidos políticos, donde encontramos coincidencias ideológicas. Queremos presentarle a la ciudadanía las mejores condiciones de participación a través de mujeres y hombres honorables, honestos y con mayor arraigo en sus comunidades. Afortunadamente en cada una de estas entidades tenemos múltiples aspirantes que reúnen esas características y por esa razón me seguiré reuniendo con ellas y con ellos para lograr procesos en unidad y con inclusión política para incorporar a todos los grupos del PRI ante el reto que significa la elección de junio del 2017. Hay quien dice, Enrique Ochoa, que el aumento en el precio de los combustibles ha sido un veneno para el PRI, para tu partido, y que este aumento ha puesto en duda la capacidad de ganar elecciones, particularmente las que vienen, las tres gubernaturas que ya mencionamos. Y por esa razón, Pascal, estamos proponiendo soluciones concretas para enfrentar con éxito un problema que nos viene del exterior. A nadie escapa que el aumento en el precio de los combustibles genere molestia entre la ciudadanía. Pero ¿cómo podemos hacerle la vida más fácil, mejor, más segura a los mexicanos? ¿Cómo podemos ofrecer propuestas de solución? Y aquí mencionabas una propuesta de Ricardo Anaya que nos recuerda la doble moral del PAN. En los sexenios panistas, el precio del petróleo fue incluso, en algunos años, más de 100 dólares por barril. Tuvieron las administraciones panistas ingresos públicos presupuestados consecuentes con el incremento en el precio del petróleo muy significativos en la historia de México. ¿Qué hicieron con ello? ¿Dónde están las grandes obras de infraestructura o los programas sociales? ¿Dónde están las nuevas instituciones que, consecuente, con ese ingreso extraordinario que tuvieron los panistas en su sexenio por algo que no tuvo nada que ver con ellos, que fue una definición internacional donde esos precios del petróleo llegaron a niveles altos? ¿Cómo pudieron, entonces, dilapidar todos esos recursos y ahora, años después, venir con un doble discurso y ahora no proponer nada concreto ni serio, sino simplemente tratar de aprovechar esta situación que sufren las familias mexicanas por un contexto internacional con el ánimo que tienen ellos de ganar elecciones. No se vale. Lo que se tiene que hacer en un partido político responsable es asumir los retos que impone el mercado internacional y ofrecer soluciones a nivel nacional para enfrentarlos con mayor éxito y proteger la economía de las familias. Eso es lo que tiene que hacer un partido político y es lo que estamos haciendo como partido político en el gobierno, proponiendo soluciones concretas. Sí son dolorosas. Nadie quisiera vivir un escenario como el que vivimos dado el contexto internacional, pero hay que hacerle frente con unidad y con una causa común para mejorar las condiciones de vida de todos. Nos decía Ricardo Anaya hace rato que todo esto que estamos viviendo y cuyo punto más claro, más evidente fue el aumento en el precio de los combustibles, tiene que ver con el dispendio por parte del gobierno, el gasto excesivo, el endeudamiento. ¿Tú estarías de acuerdo con esa percepción? Bueno, por supuesto que todos los gobiernos tienen que cerrarle la puerta al dispendio, apretarnos el cinturón, combatir la corrupción, a gastar el dinero del pueblo con transparencia y con sentido social. Por eso estamos protegiendo los programas sociales, por eso estamos protegiendo la atención en los hospitales, en las guarderías, en los centros de alimentación y de salud, en las escuelas. Cuando Ricardo Anaya habla que hay que reducir sueldos, se está diciendo que le reduzcan el sueldo a los maestros, a las enfermeras, a la policía, al ejército, a la marina. Estamos completamente a favor de cuidar la economía familiar de los servidores sociales sociales en este país para poderle brindar atención social, educación, salud y bienestar a las familias de los mexicanos. En lo que estamos completamente en contra son en los escándalos que los panistas le trajeron al país, como la estela de luz y aquella ola de violencia que iniciaron con políticas equivocadas, donde tiraron el dinero que tuvieron de excedentes petroleros y que no tuvo un buen destino para México. Recordemos que la sociedad los mandó al tercer lugar después de 12 años de gobierno. Lo hizo precisamente por los malos resultados en la economía y en la seguridad pública que tuvieron esos gobiernos panistas. Que no nos engañe la doble moral de Ricardo Anaya, claramente hay resultados de los gobiernos panistas que no han sido positivos para el pueblo de México y así se lo han recordado en las urnas. Por esa razón, ante un escenario internacional adverso, Pascal, en el PRI queremos proponer soluciones concretas, favorables para los mexicanos. Y eso es a lo que convocamos con la reducción de 100 diputados plurinominales y 32 senadores plurinominales. E invitamos a todos los partidos políticos y a la ciudadanía, por supuesto, a discutir esta propuesta concreta a partir del primero de febrero que inician los trabajos del Congreso de la Unión. Enrique Ochoa, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Pascal, me dio mucho gusto tener la oportunidad de saludar, felicitarte por tu nuevo programa y ponerme las órdenes de tu auditorio. Gracias, gracias Enrique. Hasta luego, Pascal. Gracias al presidente nacional del PRI. Bueno, pues ya escuchamos el día de hoy al jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya, al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa.